Vamos a entrevistar a Zulena Cristóbal, de Fundación Aprocor. ¿Nos podéis contar un poco sobre vuestra situación personal con vuestros familiares? Hola, buenas tardes chicos. Buenas tardes. Bueno, la situación familiar, tengo un hijo con discapacidad y ahora mismo estamos en un nuevo proyecto, digamos, aquí en Madrid, que es la asistencia personal. Y la verdad es que estamos muy contentos y está funcionando muy bien con la ayuda de Aprocor, que han sido los que han realizado este proyecto. Entonces, de momento estamos muy contentos y él también está contento, que es el más importante, claro. ¿Nos puedes hablar sobre la figura del asistente personal? Pues, mira, el asistente personal, en el caso de Ángel Luis, para él es su amigo, su cuidador, la persona con la que comparte sus aficiones y además es una persona que le transmite mucha tranquilidad y le ayuda a tomar decisiones en lo que él realmente quiere hacer en el día a día de su vida. Y esa es su figura, es alguien más de la familia. ¿Qué te está pareciendo el encuentro? El encuentro me está pareciendo una maravilla. Hasta ahora nunca me había decidido a participar en los encuentros de familia, pues probablemente porque a Ángel Luis le tenía muy desorientado también y no me animaba a esto. Y como llevo un año, pues muy bueno, casi de paz, familiar, gracias a esta nueva figura del asistente personal, me han animado, me han animado de aprocor y la verdad es que estoy muy contenta y pienso repetir la experiencia. Pues, muchas gracias y que tu hijo sea feliz y que haya más visitantes sociales. Muchas gracias a vosotros y os veo que sois muy felices, entonces que sigáis así que es lo más importante. Gracias chicos. De nada, adiós. Gracias.